Llega un momento en la vida en que... No, llegan momentos en la vida en que... O sea, si me entiendes, hay un momento. Hay un momento, o sea, hay momentos. ¿Hay uno o hay varios también? Hay varios momentos. ¿Serán varios? Puede que sí, o... Pero es el momento, Iván. ¿Es el momento de qué? De que uno no sabe qué hablar. O sea, queremos hablarles, tenemos toda la voluntad de hablar con ustedes en este capítulo, pero no sabemos de qué, de qué hablamos. Bienvenidos a este intento de podcast. No nos juzguen, podría ser peor. ¿Qué tal estuviéramos haciendo monerías en TikTok? Aquí hablaremos de todo hasta que se acabe el café. Con ustedes, Freddy Beltrán e Iván Marín. Señores, señores, bienvenidos a un podcast más de hasta que se acabe el café. Obviamente con nuestras tacitas llenas y hasta que se nos acabe la tardecita de hoy. Pues madre, acabo de caer en cuenta que nunca le enviamos el mugas a nuestra ganadora. Tuvimos tres participantes en nuestro sorteo. Uno era un perro porque era la mascota de uno de los dos participantes y la ganadora no le enviamos nuestro mugas. Perdón, Iván, recuerdo el nombre, Iván. Iván, te lo vamos a enviar ya. No, a la chica sí, yo la envié. ¿Ah, sí? ¿A Iván? Lo que pasa, ¿se acuerda que yo envié a Medellín? No, 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 Iván. ¿A otra? ¿La ganadora del concurso? Sí, no, a otra. O sea, ¿usted a quién le está enviando pocillos que yo no me enteré? Oye, ya, hace rato ese Iván no nos haga que armar. Ah, bueno, está bien. Pregúntele a Iván, que es nuestra seguidora más fiel de este podcast. ¿Ella ya tiene sus mugs? Sí, claro, hace rato. Perdón, la embarré. Es que como el departamento de envíos no me notificó nada, entonces... El departamento de Todero, se me tiene de Todero en este podcast, pero no importa. Bueno, señores y señores, hay que decirles algo muy importante y es que este capítulo es la anunciación de una muy buena noticia para muchos de ustedes. Si se dice anunciación o estoy inventando palabras gubernamentamente. Porque está bien que no sepamos de qué hablar, pero... ¿Anunciación no tiene que ver con nacimiento? Es cierto, sí, sí, bueno. Entonces el anuncio, por ponerme a inventar palabras pendejas ahí. El punto está en que, como estuvimos tanto tiempo fuera del aire, otra vez recalcando que por culpa de Freddy Beltrán, hemos decidido que durante las próximas semanas, por lo menos, les vamos a dar capítulo adicional de hasta que se acabe el café, ¿cierto? Iván, si no podemos con nuestros capítulos semanales de los martes, ¿se cree que sí podremos a material adicional? Vamos a intentarlo, Freddy Beltrán, vamos a intentarlo. Es que a mí me da rabia cuando se empieza a prometer cosas y hay un tic dentro de mí que dice, no lo va a lograr. Pero miren, las personas dicen, es que ya se me acabaron los capítulos de hasta que se acabe el café, entonces necesitamos suministrarles, somos su dealer personal de podcast. Entonces vamos a intentarlo. O sea, no es un compromiso tácito de, uy, vamos a encontrar de ahora en adelante dos capítulos semanales de hasta que se acabe el café. No, durante un tiempito, vamos a ver. Un tiempito, sí, pero la idea es que con Iván tenemos muchas conversaciones retrasadas y ahorita cuando nosotros planeamos qué tema vamos a hablar, decimos, no, pero es que eso ya pasó hace tres semanas, eso ya pasó hace cuatro semanas, pero hermano, nunca hablamos de eso. Nunca hablamos, sí, nunca hablamos de nada. Y quedamos inconclusos y creo que usted, el mundo debe saber esas conversaciones. Bueno, eso es verdad, porque por eso es que decimos que no sabemos de qué hablar, no porque no tengamos tema, sino porque no sabemos a qué tema dedicarle el capítulo. Entonces decidimos sentarnos en este momento a hablar de lo que saliera, sin planear, sin decir, bueno, nunca planeamos nada. Nunca planeamos nada, o sea, nunca planeamos, pero por lo menos nos decimos vamos a hablar de esto. En cambio, en esta oportunidad nos sentamos, dijimos, prendamos ese aparato, eso cómo se llama esa vaina aquí, el grabador. Nuestro grabador profesional, digámoslo así, el Profession Gravation, el Profession Gravation 2001. Ah, no, 2001 no sería 2000. ¿Cómo la anunciación? La estamos cagando. Iván, hay dos tipos de personas para mí, para conversar. Una, la que usted se sienta y no tiene tema. O sea, con la que usted dice, no sé de qué hablar. Pero porque no le sale nada, que solo responde con monosílabos. Eso es cierto, que usted es solo monosílabos, que es incómodo, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de personas que usted se sienta y entonces son muy habladoras, entonces uno le saca la conversación y termina uno hablando a la lata. Y uno no sabe en sí de qué hablo, porque a mí me encanta ese tipo de conversaciones en las que uno empieza hablando del estreno de Space Jam 2 y termina hablando de física cuántica y de cómo funcionan las plantas termonucleares. Y uno nunca sabe cómo llegó a ese último tema. Si uno hiciera todo un recorrido devolviendo los pasos de la conversación, uno dice cómo es que terminamos bifurcando este tema y terminando hablando de este otro. Oye, usted sabe unos términos hoy bifurcando. Ah, no, por eso sí estoy seguro que lo empleé bien. Por ejemplo, hablemos de la ignorancia. Yo sé que está bien, yo no lo estoy criticando que está mal, sino que como que hoy se tuvo el propósito de, bueno, voy a traer unos términos bifurcados. Hoy no sabemos de qué hablar, pero eso no significa que no hablemos bien. Oiga, pero venga, ¿sabe qué otro tipo de conversación me encanta? Cuando uno está hablando de algo y en medio de la charla llega un punto en el que uno dice, venga, ¿y por qué estamos hablando de esto? Que ya ni se acuerda, que ni se acuerda en qué momento. Pues ese es el motivo de este podcast. Sí, cierto. O sea, si algo tiene este podcast es que empieza por un lado. O sea, nosotros podemos tener propósito. Por ejemplo, el de la semana pasada o el de la vez pasada fue el de las promesas rotas y terminamos hablando del marido Esperanza Gómez. O sea, pero allí volvimos. Allí nos desviamos un momento, pero después volvimos. O sea, otra vez retomamos el camino. Sí, sí, porque ya damos ya. O sea, si estuviéramos conversando, estaríamos hablando de Esperanza Gómez. Sí, sí, lo bonito. Nos vale huevo las promesas rotas. Lo bonito de este capítulo es que es una aventura en la cual nos estamos sumergiendo sin saber de qué vamos a hablar. Y por ejemplo, por ejemplo, ya que toca el tema Esperanza Gómez, imagínese que como Jorge Enrique Valle tiene unos lives en los que yo a veces tengo alguna intervención cómica. Espere. ¿Qué? A veces, a veces tiene una, yo fui una vez invitado y este marica no deja hablar. De marica, pero había un muchacho llamado Oscar Tunjo, si no soy mal, que es un piloto, pues yo la verdad no lo conocía, lo conocí ese día. Y qué buena gente. Y él decía, yo soy desde Alemania, estoy a las cuatro de la mañana. Y ese mariqueando no lo dejaba hablar. Porque es la emoción, me gana la emoción, muchachos. Y por eso me da risa. A veces se encuentra una tinta y remencionan. A mí me gusta usted, Iván, porque habla, o sea, interrumpe y va hablando. A mí porque a mí me encanta cuando dicen, es que Iván como interrumpe, no deja hablar al invitado, es mal entrevistador. Y es que, ¿yo cuándo dije que yo fuera entrevistador? Es como cuando estuve en la premiera esa de Batman Superman, que se acuerda mi pasaje cuando salué a Batman, a Ben Affleck. Siempre refregando su felicidad. No, pero luego de ese pasaje, un periodista que me escribió súper indignado y me escribió en Twitter. O sea, lo puso en público. Que me dijo que me puso, que yo era una vergüenza para el periodismo mundial, por la forma tan poco profesional en la que había preferido manifestarle mi admiración a Ben Affleck que a formularle una pregunta, que yo era una vergüenza para el periodismo. Y yo le respondo, fresco que no soy un periodista. O sea, el periodismo está inmaculadito porque no me lo cagué en ningún momento. Pero no le parece, Iván, que un periodista que se ponga a escribir eso suena a envidia. Oh, total, claro. O sea, ¿usted se sintió envidiado por un periodista? Y mexicano, y mexicano. Ah, y mexicano. Ah, bueno. O sea, porque aquí... En Colombia nadie le escribiría eso porque saben que usted no es periodista. Sí, exacto. Pero el mexicano pensó que usted era... Que como era yo, eso sí, yo fui, digamos, el, no sé si en este caso aquí hay la palabra, el corresponsal por parte de Colombia. O sea, que ese mexicano lo debe odiar más. Total, uf. Porque ahora que se enteró que usted no es periodista, si no era un fan, ahora... ¿Cómo este pinche cabrón consiguió una tarjeta de periodista? Si no es periodista. Oiga, pero venga, volviendo, vea, vea, volvamos al... Es que no tenemos tema. No, por eso no, no, pero es que yo me acuerdo de lo que quería decir. Ah, ¿qué quería decir con Juzgar Enrique Avello? Bueno, Enrique Avello, entonces a veces le ayuda a gestionar, por ejemplo, ese día él logró la entrevista exclusiva con Freddy Beltrán. ¿Cómo? No sé, hubo un productor de invitados que se lo ayudó a gestionar. Y en este momento, lo confieso, tengo otra asignación. ¿Sabe qué tarea me puso? ¿Qué? Que le consiga Esperanza Gómez. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, es más, finalizando este capítulo le voy a escribir a Esperanza Gómez. Pero Esperanza Gómez es una vieja muy chimba para hablar. No, sí, sí. O sea, es que a usted no le parece que hay cierto tipo de personas que son interesantes para conversar. O sea, usted dice, quiero conversar con Esperanza Gómez. Hay gente que uno dice, no, mire, a mí me pasó, una vez conocí una chica, hermano, buenísima, de esas viejas que uno dice, ¿cómo está de buena? Pero una cosa así que se parte lo buena, que se pobre lo buena, que mejor dicho, que el solo hecho de recordarla ya me hace dar miedo que Lady se dé cuenta de que yo estoy pensando en ella. Hermano, y yo duré cinco minutos de conversación con esa vieja y ya quería yo largarme. Así una tapia, una tapia que yo decía, uy, Dios mío. Eso era muy linda. Era así, era divina. Pero, pero hermano, de eso que hay que sacarle palabras con ganzúa, de eso que era, uy, Dios mío, no, 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 que yo sé que hay manos a los que eso no les importa en lo más mínimo a la hora de pretender intimar con una mujer, pero yo sí necesito, hermano. No, mire. Uy, que me hable, no, si no, nada. Yo tengo un principio para escoger gente, o sea, sea pareja, amigos, y se lo regalo a la gente, que me dicen, bueno, porque uno normalmente le hace el test, ¿cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cómo no sé qué? Entonces, anchos, grandes, verdes. ¿Cómo te gustan los hombres anchos? Anchos, bueno, yo no sé. Le respeto el apetito. Y yo digo siempre que sea divertido. Sí. O sea, con alguien que uno se pueda divertir, digo yo. Sí, sí. O sea, no hay nada peor que alguien aburrido. Digamos, o sea, por ejemplo, yo no saldría conmigo. Buen puto, buen puto. No, pero yo no soy tan aburrido. Yo voy a decir. No, no, no. No, y mire que para mí el término divertido también implica en que puede que esa persona no sea así como la del que apunte, el que grasejo, pero por lo menos que sonríe, o sea, que se divierta con las cosas. Porque, por ejemplo, con la chica en cuestión me ocurría, hermano, que yo lanzaba mis superapuntazos. Mis superapuntazos. Mis superapuntazos. Y eso que era, ay, con todo respeto, pero era una tapia, güey. Eso que no cogía ningún apunte, no cogía nada. Pero usted, ¿a qué le llama superapuntazos? Usted sabe que yo saco unos tiros que son los que tienen posicionado este momento. No se mueva. Ya seguimos hablando. Aquí estaremos hasta que se acabe el café. Ahora sí, entendiendo. A la chica. A la chica. Ahora la estoy entendiendo esa ella, o sea, que incómodo, como que. ¿Qué hago acá? Sería bueno escuchar la versión de ella, ¿no? Pues salí con un comediante, un huevonzazo. Quiere entrevistarla. Sí, sí. ¿Quién se siente? Ella decía, yo le he mostrado las tetas y nada. Quiere haciendo chistes maricas. Yo quería culiar y él hablar. Ay, Dios mío. Oigan, pero Iván, para usted, por ejemplo, cuando uno empieza a cambiar de tema y a variar de tema, ¿eso le molesta? O sea, por ejemplo, hay gente que no, pero es que estamos hablando de otra. No, no, no. ¿Sí me entiende? O sea, cuando uno no tiene nada que hablar. A mí incluso, vea, tengo un amigo, no voy a decir quién, es un amigo, digamos que conocido. Reaño. No, 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 no. ¿Qué veo? No, no. Tato. No, no creo que lo adivinara. Es del medio, pero no creo que llegara él. Jorge Enrique Bello. No, que no le voy a decir, hombre. Él practica cierta, es que cómo decirlo, para no dar muchas pistas, cierta creencia, digámoslo así, o tiene una vaina en la que con él sí que es complicado eso que usted acaba de decir. Por ejemplo, podemos estar charlando con él acá. Rafa Tavio. Tavio. Tavio no, Tavio no. Rafa Tavio. Tavio lo colombianizó tanto que ya Rafa Tavio. Ya después va a decir Daniel Tenjo. Madre de Dios. Bueno, no, tampoco es Rafa Tavio. Entonces, él, podemos estar teniendo esta conversación. Sí. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Rafa Tavio y así, y muertos de la risa, y él nos puede interrumpir. No, no, espere, chicos, pero recuerden que estábamos hablando de Esperanza Gómez. Entonces tenemos que, y es que no me acuerdo, hace ya mucho rato no hablo con él, pero entonces él tiene que, digamos, tenemos que cerrar el tema porque no pueden quedar las energías abiertas. Tenemos que redondear el tema o si no va a quedar ese tema ahí abierto. Y la de, madre que es así, es así, o sea, como que hasta que no hubiéramos llegado a concluir, bueno, entonces tengo que llevarle Esperanza Gómez como invitada a Jorge Enrique Abello. Esperemos que sí ocurra. No podríamos haber seguido con el siguiente tema. Uy, qué mame era de mal. Sí, es una, por eso es que hace rato no hablo con él. ¿Como un Sheldon? Ajá, más o menos, sí, señor. Que tiene necesidad de cerrar las historias, ¿cierto? Sí, sí. Si corrigidez. Por ejemplo, si corrigido es el que le está cascando a eso por allá. En este momento creo que el vecino de Freddy está culiando. Esperemos que sea. Bueno, si se alcanza a filtrar eso, alguien está martillando. Hagamos el siguiente momento, escuchen eso. Están dándole por allá. No, pero suena, es como martillado, están enterrando un cadáver o algo así. Uy, sí, porque si alguien tira así, qué feo, ¿no? Porque si alguien tira y suena así, significa que la chica tiene un culo de tabla. Oiga, pero yo pensé que yo vivo en un piso 16, obviamente, en el penthouse, como todas las estrellas. Y entonces una de las cosas chistosas en la pandemia era todos esos vendedores, güey. ¿Vendedores de qué? O sea, vendedores de la calle. Que la chatarra, que no sé qué. Y yo pensé que me iba a salvar de eso. Pero hasta acá se escucha a esos manes, qué vozarrón. Oiga, se les admira, ¿no? Sí, por allá en esos barrios aristócratas no se escucha eso, ¿cierto? No, no, también se escucha. ¡Llamas amor! No, cuando empezó, ¿sabe qué fue lo que llegó a ser estresante un poco para mí? Con todo respeto. Pero es que los cantantes al principio era chévere. Uno decía, ah, llegó un grupo a tocar, porque se entiende la situación difícil. Ah, ese que salía en el balcón, sí. Sí, y entonces uno lo escuchaba y entonces llegaba un grupo de mariachis, trun, y entonces la gente desde los balcones les arrojaba dinero, bien. Pero entonces se iban, y a la hora llegaba un grupo de parranda vallenata. ¡Echo, papá! ¡Echo, papá! Y uno, ah, bueno, qué bacán. Después se iban y a la hora un trío. Y así sucesivamente y uno, ¡ay, Dios mío! No, y al final uno ya está desesperado, entonces ya los últimos uno no les quería dar nada. Y al otro día otro grupo y así. Entonces sí llegó un momento en el que fue complicadito. ¿Y qué hicieron los vecinos? ¿Ya no salían al balcón? No, no, hablando en serio, al principio se veía muchísima, muy buena voluntad por parte de las personas. Y repito, no es culpa de los cantantes, porque decir verdad, pues no sé, no sé si entre los grupos se hablen, pero me parece muy mala estrategia, digamos, que un grupo llegue a tocar en donde hasta hace menos de una hora hubo otro grupo tocando. Le faltó como una app, así. ¿Una app? Sí, ¿por qué? ¿Por esa ruta ya pasaron? Así como el calibrador del bus. Ah, el calibrador de... El bus activa hoy y le lleva siete minutos. Por acá ya estuvo el grupo de llanero, entonces mejor espérate, ven mañana, algo así, digo yo, no sé. Y ahí nos acabamos de inventar un nuevo empleo. Claro. Calibrador de grupos. Está bueno, está bueno. El calibrador de grupos. Pero, ¿sabe qué es lo feo de a veces de las conversaciones cuando uno no tiene nada que hablar? Sí. Que a veces llega un punto en que uno se agota, ¿no le ha pasado? Que uno ya no sabe qué hablar, o sea, llegar al punto de ya no saber qué hablar. Que ya uno diga, hablamos tanto, Dios mío, que ya escurrimos la lengua. ¿Cierto? Como que uno ya... Pero mire que yo no sé, yo no me canso, mire que yo considero que tal vez uno de los placeres que más disfruto es la conversación, es el dialogar. Por ejemplo, a mí, yo soy muy malo para salir a rumbear, rumbear en el término estricto de la palabra de ir a bailar y entrar a esas discotecas durísimo. Mano, a mí esos planes me aburren muchísimo. En cambio, a mí me encanta el plan pop, ir a sentarse a echar mierda con los amigos. Entonces, sitios en los que yo me aburro fácil, un lugar en el que es un impedimento el poder conversar. Yo disfruto, disfruto demasiado las conversaciones. O sea, esos sitios de rumba, de baile, de todo el tiempo fuera de la pista, ¿no le gusta? No, y hace poco, les voy a confesar, hace poco fui... Mi esposa tenía ganas de ir a escuchar Mariachis. Entonces fuimos a un sitio, pero fue después, era un sábado en la noche, después de mi función en el teatro. Entonces terminamos función, tipo 10 y media. Tu esposa, cuando yo la conocí, era muy rockera. Yo pensé que ella tocara llevarla a esos bares de Lourdes. Sí, señor. De escuchar rock y no sé qué, y pesado cuando después no la ve Mariachis. Y en efecto, además uno la ve tatuada y toda la cosa. Tatuada, sí. Y no, es verdad, ella en algún momento se torció y ahora es Mariachis y reggaetón, hermano. Como es de traicionera a la gente, o sea, duele cómo la gente puede cambiar tanto. Sí, 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 sí. Por eso a mí me sorprendió una vez que la escuché hablando con Tatuada de Vía de grupos de Pong. Que yo nunca fui a Pong. Yo se escuché hablando de grupos de Pong y yo, pero tú, ¿cuándo? Desde que yo te conozco, por lo menos no te he escuchado ni uno. Pero bueno, el punto que iba yo en mi historia es que ese día, como era tarde, tarde, digamos, luego de la función, digamos que estoy saliendo del teatro 10 y media, bordeando las 11, entonces nos fuimos hacia un lugar de Mariachis. Entonces llegábamos a las 11 mientras uno se sienta, mientras la tiene y todo. El punto está en que se supone, no, se supone no, cerraban a la una. Y allá no era que es la una, chicos, vamos a salir, ¿no? Como desde faltando 20 para la una, por ahí desde las 12 y 40, prendieron las luces, dejó de sonar la música y empeoraron a sacar la gente desde. Entonces, mejor dicho, nosotros llegamos y disfrutamos muy poco como tal del lugar. Pero es que la rumba estaba hasta la una de la mañana. Estaba hasta la una, en efecto. Entonces, digamos que quedamos iniciados. Iniciados. Y uno de los amigos con los que estábamos nos dijo, venga, camine, vamos para un sitio que es un amanecedero. Uy. Y nosotros, vea pues, hermano, fuimos, no voy a decir hacia dónde, pues para no levantar. En la Caracas con 63, 64. No voy a decir hacia dónde, pero hermano, llegamos al sitio. En la 94 con 17. ¿Qué no es así? ¿Eso no es un putiero? Ay, perdón. No se muevan. En un instante continuamos. Aquí estaremos echando el lavadero hasta que se acabe el café. No, mentira. Era una coincidencia nefasta. Ay, me equivoqué en negocio. No, hermano, y terminaba en un sitio por allá, bien lejos, en la mierda. Y, hermano, había banda. Esto sí me sorprendió. Hasta las 6 de la mañana tocaban con música en vivo y toda la vaina. Pero, hermano, un sonido, además de ensordecedor de lo duro. Sí. Horrible. O sea, horrible en cuanto a su ecualización. Sonaba muy feo la banda. Sonaba asqueroso. Y nosotros con los amigos estábamos desesperados. Decimos, hermano, la gente, como que la gente solo le importaba tomar. Y yo, como voy, es en el plan de más que tomar de conversar. Bueno, pucha, no solo no se podía conversar, sino que lo que se escuchaba era horrible. Entonces, nosotros éramos madre de Dios y nos pusimos, nos entretuvimos, fue, poniéndonos a ver a la banda. Hermano, ya esto es muy chistoso porque el director, por así decirlo, de la banda era el man de los teclados. Sí, sí, sí. Y el weón nos dio cuenta que ese viejo puta nunca tocó. El man de los teclados se podía abrir el teclado. Esto va, un, dos, tres. Y el man solamente se movía. Y nosotros dijimos, ese viejo puta no está tocando. Y no tocaba, y nos obsesionamos tanto con verlo que con el que íbamos, William Aguirre, el comediante, de lejos le hacía señas. Le hacía al man así como que, weón, como que por lo menos disimule. Y el weón era por allá. Y el man parecía era una corista por allá. Y de vez en cuando se acercaba al micrófono y le hacía una segunda voz al otro. Pero nunca tocó el hijo puta teclado. Entonces nosotros dijimos, ¿y este man por qué es el director? Ese man como que solamente le da play a una pista y ya. O sea, se la ganaba fácil. Pero de una forma. Y como eso sonaba tan mal y la gente nada le ponía cuidado. Pero es que los reggaetoneros tampoco cantan, Iván. O sea, puro autotune. Usted no lo viene. Oiga, el autotune. Usted no se ha visto un documental. Recuerden que no sabemos de qué hablar, entonces estamos hablando de lo que salga. Un documental. Se los quiero súper recomendar. Que está en Netflix. Se llama, es una docuserie. Se llama This is Pop. ¿Lo ha visto? This is Pop. This is Pop. Se los súper recomiendo. Consta de ocho capítulos. Y hay un capítulo que es una chimba, hermano. Porque cuenta la historia del autotune. Muestran al inventor del autotune. Que además era un tipo, ni siquiera era músico. Sino que era un ingeniero, no sé qué cosa por allá. De otra vaina. Y lo descubrió casi que accidentalmente. El man no se imaginaba que su invento fuera a ser tan preponderante para la industria musical después. Y hermano, es una locura. El documental es súper recomendado. Me encanta además que hay un capítulo destinado a los Backstreet Boys. Porque los manes sí le meten autotune a los Backstreet Boys. No, señor. Me muere la vergüenza. Pero los Backstreet Boys. Eso es pura voz. En fin, esos manes y sus armonías vocales. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Por qué no te creo? Porque no los has estudiado como... ¿Cuál es? A ver, pregúntemos. Por ejemplo, yo no utilizo autotune. ¿Usted no lo usa? ¿Saben qué me pasa? Y le quiero aclarar a la gente que... Mire, hay mucha gente que dice... Freddy Beltrán tiene una voz muy chistosa y que piensan que es una voz que usted imposta en escena y que cuando conocen a Freddy en persona han dicho... Ah, pero es que él habla así. No se traga un autotune, Freddy Beltrán suena así, de verdad. Sí, claro. Y además, ya que usted habla ahorita de los de la mazamorra y todo, este man es tan gritón, amigos míos, que les cuento. Esto es verídico y niéguemelo a ver si es tan hipócrita de tener la cara dura y negarlo acá. ¿Cuál? ¿Negarlo qué? Es el único de los comediantes de la noche que se tiró tres micrófonos por la forma en la que gritaba. No, eso sí es pura mierda. No, niéguelo, niéguelo. Y qué hipócrita vamos a llamar ya mismo a Ricardo Quevedo para que confirme la teoría Alejandro Riaño para que los sustenten. Hermano, como Freddy, y eso se entiende, Freddy Beltrán forjó los inicios de su carrera en Lourdes y en diversos parques. Entonces se acostumbró a gritar, pero gritaba más de la cuenta. Entonces, cuando llegó a comediantes de la noche, ¿qué problema para explicarle? Bueno, ya, usted aquí no tiene que gritar porque este microfonito, usted hable normal y esto amplifica el sonido. Y este hueón tonteó el micrófono tres veces. Espere. ¡Lo tonteó! Espere, una cosa es gritar y otra cosa es proyectar. A ver, a ver. Para trabajar en la calle necesita proyectar, porque si no, no lo escucha. Bueno, pero entonces usted proyectaba demasiado y tonteó tres micrófonos. Pero imagínese casi diez años trabajando en Lourdes en la calle. Era muy chistoso. Ustedes vieran cómo sufría el ingeniero de sonido. ¿Qué es eso? Uno de Freddy sale a hacer rutina y uno veía el man por allá así poniéndose la mano en la cabeza y ecualizando esa joven. Ay, se está hablando mierda, ya está exagerando. No, no me va a decir que a usted no lo interrumpieron en comediantes de la noche varias veces porque el micrófono se había dañado. No, niéguelo. No, ninguna vez. No, es que yo estoy aceptando la historia de Iván y no, mentiras, eso nunca pasó. No, nunca pasó. Nunca pasó. Sí, lo que pasa es que los aparatos tienen como un estabilizador. Cuando se sube mucho el tono, grita mucho, pues el aparato lo baja para que lo grabe así. Y obviamente, pues, obviamente, mientras uno aprende a manejar los micrófonos, pues ya lo va corrigiendo, pero ya no tanto. Vean toda esa carreta para decir, sí, tonteó un micrófono. Bueno, ya que no va a aceptarlo, ya que negamos, entonces cerramos ahí la conversación. Hagamos como mi amigo y aquí cerramos para que la energía no quede por ahí. Ahora, ¿de qué hablamos? Cuando estamos después de este capítulo, ¿de qué hablamos? Lo que pasa es que usted me ofendió con lo de que la gente dirá, no, para invitarlo a la casa a animar algo. Desquítese, desquítese y cuente aquí algo mío que usted crea que yo negaría, así como usted está negándole los micrófonos. No, pero es que ya le he dicho muchas cosas, Iván, que usted... Sí, porque usted sí es sapo, no le guarda ni mierda. Todo lo que yo tenga ya me lo... Lo único que yo me río y es conversación permanente con mis amigos son los dramas aristócratas de Iván. Todos ustedes me hacen a mí una fama tan inmerecida, ¿verdad? Pero yo fui el que lo descubrí. Yo fui el que lo descubrí. O sea, todos hablan de los dramas de la clase alta, pero yo fui el que descubrí esos dramas. Esos dramas de la clase alta. El primero que yo le dije fue el de la camioneta. Que una vez llegó así todo raón, ay, es que mañana voy a viajar y me va a tocar viajar en esa Mazda. No, la historia no es así. No, la historia no es así. Bueno, sí dije que me tocaba viajar en la Mazda. Pero raón, o sea, el problema era la actitud y ofendido. No, ofendido por la razón por la que iba a tener que viajar en esa, porque es que habíamos acabado de comprar una camioneta que era más grande para poder... La compramos con una finalidad, la de poder tener viajes en familia. O sea, en familia me refiero sumando el núcleo de mis suegros. Yo era mi suegro, o sea, mi hija. Entonces es una camioneta amplia que tenía ese fin, poder viajar todos juntos y felices, contentos, contentos. Está que le cascan a nadie. Yo no sé qué es. Pati ahí para que el se sigue martillando. O sea, menos mal sabemos que es un carpintero, porque si no estaríamos hablando de Nacho Vidal. En lo que lleva este capítulo, el mal no ha cesado. Venga, venga, no. Bueno, y la camioneta nueva. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces compramos la camioneta nueva con esa finalidad. Y hermano, digamos que la compramos y tal vez a las dos, tres semanas íbamos a tener el primer viaje familiar para estrenarla. Claro. Y la camioneta se dañó a las dos semanas de haberla comprado. O sea, no alcanzábamos a tenerla para el viaje. Entonces fuimos a llevarla al concesionario para la garantía. Pero la dañó la ID. Sí, sí, obviamente, obviamente la dañó la ID. Y lo chistoso es que entonces, esto es verdad, lo que se le dañó a la cosa era algo mecánico, no, eléctrico. No, 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 era algo electrónico, porque es una camioneta electrónica. Se dice, es que yo soy, yo no sé nada de carros, yo soy todo ignorante. El punto está en que lo que se le dañó al carro, hermano, dice que era la primera vez que se le dañaba un carro allá. O sea, no, jamás habían tenido que recurrir a un repuesto para esa parte. Por eso les tocó pedirlo, les tocó pedirlo no sé a dónde. Y como nunca lo habían pedido, se demoraba como un mes en llegar. Entonces yo por eso estaba raro, yo me compré la iguemadre camioneta para eso y no vamos a poder hacerlo. Entonces nos tocó viajar, entonces mi problema era que tocaba viajar en la otra, en la viejita, sino que otra vez tocaba viajar como siempre en dos carros y yo quería que fuéramos todos juntos en uno para ir cantando. Pero el problema fue que usted lo dijo así. Ah, ahora nos toca viajar en esa Mazda. Entonces, ¿qué cree uno? No, pues que ahora se le ampolla el culo viajando en esa Mazda. Oiga, pero ¿sabe qué? Así como usted tiene su parte de la historia también para los del concesionario. Primera vez que se tiraron. Sí, ¿verdad? O sea, pensamos que nunca iba a llegar nadie. Sí, 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 sí. Es más, llamaron a la fábrica y no, ¿qué se dañó eso? ¿Cómo así? No le creían. No le creían, no tenemos repuesto de eso. Nos toca bajarla de otra nueva. ¿Se imaginan todos contando la historia? Además, porque así, oiga, no lo habían pensado. Además, el repuesto era como por allá, produció en Japón una mierda así porque es como una computadora interna del aparato. Oiga, no lo habían pensado. Los japoneses, pero ya, pero ¿quién se tiró esa mierda? ¿Quién? No se mueva. Ya seguimos hablando. Aquí estaremos hasta que se acabe el café. Y cabe aclarar que fue Lady la que se la tiró. Oiga, por ejemplo, es triste cuando uno, bueno, está de frente y uno, yo creo que lo peor es armar el plan de sentémonos a conversar. Es mejor cuando uno no está haciendo nada y sale espontáneo. Oiga, miren, yo ahí tengo que darle todo el mérito a Freddy Beltrán. ¿Por qué? Es cierto, porque usted fue, y eso jamás me he cansado de decirlo. Así como Freddy es el culpable de todas las veces que este podcast falla, como es el culpable de que no se emita, es culpable de que a veces el audio quede feo. Es asimismo el gestor de la existencia de este podcast, porque fue el que debo reconocerlo y le doy ese mérito. No solo me invitó, sino que me convenció de hacerlo, porque yo al principio era todo reticente. Dicía, pero ¿qué es esto? Y hoy en día debo... ¿Reticente? Sí. ¿Bifurcación? ¿Se acuerda? ¿Anunciación? ¿Se acuerda el tesoro al saber? Que tenía una excepción que decía, la palabra miseriosa. ¡Reticente! ¡Reticente! Y salía una zanahoria así que se asustaba con la... Oiga, pero sí, y Freddy Beltrán ha dicho algo que es muy cierto, que se imagina si nosotros hubiéramos, como nosotros de toda la vida desde que nos conocemos tenemos este tipo de charlas, si desde entonces hubiéramos grabado este podcast, ¿Mano, Diana Uribe comería moco al lado de nosotros? O sea, este podcast estaría más posicionado que un berreco. Pues sí, lástima que eso del podcast tuvo su boom hace dos años, eso de los podcasts es muy nuevo, ¿no? Sí, yo confieso que solo los vine a conocer ahora en la pandemia, ahora me declaro fanático de los podcasts, hay podcasts muy buenos, pero yo antes de eso, no, para nada, yo no lo oía, yo decía, pero ¿cuál es la diferencia de eso con un programa de radio? Yo oigo radio y... No, pero la diferencia es que el podcast usted lo puede escuchar cuando quiera y la cantidad que quiera, la radio se la pone ahí y ya. Y finalmente tiene un estilo muy definido por los gestores del mismo, en la radio no, es como una sumatoria del que está de turno y todo eso. Y además hay podcasts temáticos, o sea, podcasts históricos, hay cursos también en los podcasts, yo por ejemplo seguía un curso de inglés, ahí... Yo por ejemplo estoy creando un podcast para mi clase de narrativas transmedia, que se llama Minuto Transmedia, entonces parte de eso es crear el podcast, que lo estoy produciendo, lo estoy grabando, pero también es Sane Samba. Porque la constante de todos sus proyectos de podcast es que son inconstantes. Son inconstantes y entonces prácticamente el mundo del consumo de entretenimiento está cambiando, ya la gente no está consumiendo lo que quiere a la hora que puede, la cantidad que quiere, entonces por eso el podcast es bastante interesante porque usted lo encuentra ahí cuando quiere, se lo puede repetir cuando quiere lo que no pasaba antes con la radio. Entonces quería escuchar un programa y tenía que, mejor dicho, yo las mueve, préndalo, ya no, ya no tiene esa urgencia, lo mismo la televisión, que antes hay la novela a las ocho, ahora en streaming usted la ve cuando quiere, la cantidad que quiera. Y el podcast tiene la gran ventaja, por ejemplo, tenemos personas que nos ven a través de YouTube, o sea, que nos ven y escuchan, pero la finalidad última, no sé si estoy redundando al decir finalidad última, pero la finalidad del podcast es que sea escucha, entonces hay personas que lo han manifestado, que nos escuchan en el carro, o sea, aprovechan el trancón, el trayecto de su hogar, hay personas que lo escuchan mientras hacen oficio, mientras lavan la losa, mientras preparan el almuerzo, y un saludo a todos ellos que se han declarado como nuestros compañeros en la distancia, y a ellos también excusas por la inconstancia que hemos tenido siempre. Son reticentes. Pero por ejemplo, invítennos, digo, escríbanos en nuestras distintas redes sociales, recomiéndenos podcast, podcast shares, a mí me gusta conocer otros, otros, yo por ejemplo les quiero recomendar uno que me gustó mucho, que se llama Nadie Sabe Nada, lo realizan dos cómicos españoles que me gustan mucho, que son Andreu Buenafuente y Berto Romero, entonces por ejemplo yo les recomiendo ese, usted recomiéndese uno, recomiéndese uno. El de Diana Uribe. Ah, bueno, el de Diana Uribe, eso es una locura para qué. Eso es una locura, tenemos en humor el de, el que hace Santiago, Nuestros compañeros sospechosamente light, son muy divertidos, no más que nosotros. No, no más que... Oiga, ahora propiedad de Diana Uribe, yo siempre he dicho, a mí me encanta Diana Uribe, que además de saber mucho, la forma en la que se conecta con el público es como dice, como habla, como habla. Digamos, no sé, va a hablar de la batalla de las termópilas. Entonces se forma el bonche, llegan 300 manes que se le paran en la raya a este otro man y le dicen, lo dice, lo narra de una forma tan bacana que yo creo, y lo digo de verdad, yo creo que los profesores de historia o mentiras en sí, de cualquier materia, deberían aprenderle y aplicarle mucho ese estilo a Diana Uribe. Pues es como el nuevo estilo en los medios de comunicación, de hablar natural, de conversar más que impostar. Por eso a veces, para mí no es muy agradable esos locutores de, bien nomás, señoras y señores, vamos a... Uy, además que usted, sobre todo ocurre con las emisoras tropicales, yo no sé si es que eso sea un estilo obligatorio, pero hasta no le ha pasado que cuando vamos a alguna ciudad a promocionar un show o alguna cosa, cuando nos tocan en este tipo de emisoras, que los locutores suelen ser el 90%, a veces muy amables, muy chéveres, pero es demasiado gracioso verlos como ellos hablan al aire. Y continuamos aquí en Olímpica, o sea, estamos aquí en Olímpica Estéreo, la mejor de todas, ya volvemos con esta canción. Y apenas también, oiga hermano, y entonces tienen un tono de voz completamente diferente. Es que la primera vez que yo conocí un medio de comunicación fue cuando presté servicio, iban en el ejército, en Yopal Casanare, la emisora del ejército se llamaba La Voz de los Lanceros, y yo trabajé en la emisora. Y una de las voces principales era el cao chaguasá, que es un pastuso, es un nariñense, y al aire era La Voz de los Lanceros, 1010 AM, La Emisora de Casanare. Y en el cotidiano, a ver soldado, soldado, y qué puta voz, ¿por qué no hace caso? ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿quieres diez de piernas? No se muevan, en un instante continuamos, aquí estaremos echando el lavadero, hasta que se acabe el café. Entonces, era claro, él hacía así, soldado y juez putinazo, a ver soldado, entonces hablaba de pastuso, pero el man en la emisora era esa voz imposada, de los mil días, ay mira, es hora de casar, yo digo, eso es como ese tono borracho, de gozar la voz, hay algo, hay algo de más duro para mí, de los que trabajan en radio, para algunos, que puede ocurrir, conocí un caso, de un man que trabajaba en una emisora, de música romántica, de pura balada, de lo que llaman música de plancha, y entonces el man al aire decía, bueno, ahora los dejamos con esta maravillosa melodía, de Leo Dan, para tocar sus corazones, a esta hora de la noche, música romántica, para estar, con la pareja, trascendiendo las almas, una con otra, y mandaba la canción, y decía, una puta canción de mierda, tan aburrida, el más odiado a la música, que le tocaba presentar, eso es ser muy bravo, ¿no? Y además, entre todo lo que usted estaba haciendo, yo ya me sentía intimidado, ¿se siente rico cuando le hablas? Yo siempre he encontrado algo delicioso, en esas formas tan abstractas tuyas. Digo yo, o sea, lo chévere de conversar es lo natural, y eso tal vez es la nueva era de los comunicadores, que conversan, que son más... Oiga, que ahí yo le tengo una pregunta, y voy a ser radicalmente y descarnadamente sincero, por ejemplo, en este capítulo lo hemos dicho, desde el principio lo manifestamos, no sabemos de qué hablar, este es el primer capítulo que hacemos con esta estructura, de sentarnos sin tener tema, o sea, nunca sabemos, o sea, nunca tenemos planillado, bueno, aquí vamos a hablar de esto, y de una vez vamos a dar el salto para llegar a cerrar. Digamos que tenemos una guía, o sea... Un mapa de ruta entre comillas. Un mapa de ruta donde vamos a hablar de tal tema. Pero ¿cuántas veces lo aplicamos? No, todas las veces, o sea, siempre llegamos al final de... Ah, bueno, eso sí, pero no, pero entonces, esto era lo que le iba a preguntar, porque usted sabe más de podcast que yo, eso, yo lo confieso, y no sé, quiero que sean nuestros mismos escuchas quienes nos respondan, que tanto, o sea, lo voy a confesar, a veces me siento poco profesional, digo, a veces no somos muy descarados, a veces nos sentamos y literalmente eso le decimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? tal, y arrancamos, y como que no hacemos una investigación previa, nunca nos preparamos. Pero mire que eso también es un estilo, Iván, porque bueno, de todas maneras la gente nos escucha, y de pronto, los que quieren la información verídica la buscan, y no la cuentan. ¿Es eso lo que les gusta? Yo he visto los comentarios y dicen, no, Freddy, eso no es así, es eso. Es que eso es bacano, Iván, no es eso acá. Entonces, lo que estamos haciendo es construyendo comunidad, y construyendo, ¿por qué? le voy a decir, porque si esperan que nosotros les demos la información, seríamos un medio normal, que les cuenta la verdad. Y esto se definiría como un podcast periodístico, y no de, digamos, de humor, nosotros le decimos de humor, porque nos reímos siempre conversando. No, eso es totalmente periodístico, claro, estamos haciendo conversación con nuestro público, y además, o sea, me sentiría muy mal, donde nosotros les diéramos a ustedes la receta, con todos los ingredientes, y les pusiéramos la preparación. Al contrario, me parece que es un podcast muy chimba, porque no queremos vender verdades, sino tal vez entre todos construimos la información, y usted ve, por ejemplo, los comentarios en nuestro podcast, y la gente da, no, Freddy, eso es así, eso es así. Entonces, se construye la verdad, entre todos, no, no, la gente arma imaginarios de lo que nosotros decimos, que es muy diferente. Aunque eso ocurrió solo en una ocasión, que me parece muy curioso, que fue en el primer capítulo de Hasta que se acabó el café, en el cual hablamos del COVID, que era cuando estaba empezando, cuando estaba surgiendo, y que nosotros en medio, sobre todo yo, en medio de la ignorancia, pues, le restaba importancia. no, no, o sea, pero no diga sobre todo yo, usted era el ignorante, yo estaba viendo, o sea, a mí no me meto en su ignorancia, ni me meto en su reticiencia, en su situación. Pero hablábamos, obviamente, como podía haber hablado cualquier, incluso científico en ese momento. Otra vez, porque muchos se ignoraban. Yo hablaba. No, rural no. Bueno, está bien, está bien. A mí no me metan en eso, porque yo le dije a usted, y usted no me hizo caso. Hermano, a mí lo que me da risa es ver gente, que casi que un año después, entraba a ese capítulo, y me echaba la madre. A ver, ¿qué opina Iván Marina? Aún es igual de ignorante, de ser gente. O sea, como que entraban a escucharnos, esperando que nosotros les enseñáramos de qué trataba el virus. Eso es muy gracioso. ¿Sabes cuándo me sorprendió nuestra audiencia? ¿Cuándo? Debo echarle unas flores a nuestra comunidad. Esa palabra me gusta mucho, comunidad, es muy bonita. La comunidad de los escuchas de hasta que se acaba el café, de nuestros escuchas cafeteros, considero yo que es muy bonita, y lo digo de corazón, en qué momento se elevó el gran aprecio que tengo por ellos. Cuando hicimos el capítulo, hubo un capítulo que irónicamente, alguien me escribió por ahí, que irónicamente, aunque no fue de humor, porque era difícil la temática, que fue en la época de las marchas, cuando la cosa estaba más al día. Claro. Capítulo que incluso yo tenía como mi reticencia a hacerlo. Freddy fue el que me convenció, porque yo le decía, pero hermano, es que nosotros solemos reírnos, y es muy difícil reírse de esta problemática. Y entonces lo hicimos con esa salvedad misma de hablar de una manera más seria y llegamos a la conclusión de que hay ocasiones en las que toca hablar en serio sí o sí. Y lo hicimos. Y yo me imaginaba que en ese capítulo se iba a formar un mierdero en la red, que nos iban a empezar a atacar unos por esta cosa, otros por la otra, porque como la gente se emputa si no dicen lo que ellos quieren o escuchar independiente. Y hermano, y me pareció tan bonito ver como el tipo de comentarios tan ecuánimes, no necesariamente teniendo que estar de acuerdo con algo que dijéramos, pero sí con un respeto hacia el debate que me pareció muy bacano, que eso me hizo decir yo a esta comunidad la quiero tanto. Por eso es que no les vamos a fallar con los dos capítulos. Pero otra vez prometiendo cosas igual. Mentiras, mentiras. Mire que cuando, digamos, la gente piensa en su cabeza que para qué sentarse a tomarse un café si no tienen nada que hablar. Y a mí me parece que todas las opiniones son válidas y a veces los comentarios que uno lee, pues como no tenemos la oportunidad de conversar con ustedes, sino tal vez leerlos. A posteriori. A posteriori. Entonces uno dice, wow, que pucha. Sí. Cierto. Y hacen aportes muy bacanos. Eso es bacano. Entonces yo creo que todas las personas tenemos de qué hablar. Total. ¿Cierto? Sí, 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 total. De qué hablar. Incluso mire que me ha resultado muy, no sé cómo, ojalá lo estén percibiendo de esa manera, agradable este mismo ejercicio. Se los juro, nos sentamos con esa premisa de vamos a decirles que no sabemos de qué hablar. Y mire, y no sé cuánto llevamos ya echando carreta. Y yo por lo menos yo me he entretenido mucho. Pero Iván, ¿por qué a usted le gusta echarse flores siempre? O sea, a usted le gusta siempre adularse. Esa adulación así. Porque yo considero que. Mire, yo como converso. Mire, yo como hablo. Mire, yo como soy de chévere. Hermano, porque tengo que premiarme en que yo soy un buen conservador, un conservador, un conversador. Porque para conversar me tengo fe. Asimismo, pues tengo que admitir otras cosas en las que no soy bueno. O sea, yo me echo flores en lo que me echo flores. Porque hay cosas como las que, por ejemplo, de una vez tienen que saberlo. Pues a culiar soy bien malo. No se mueva. Ya seguimos hablando. Aquí estaremos hasta que se acabe el café. Es que ustedes no lo saben, pero nosotros normalmente cuando conversamos con Iván, con nuestros amigos comediantes, para producir la risa y para producir reacciones, hay que atacar. Entonces la gente dirá, pero Freddy siempre jode a Iván que no sé qué. No, mire que de esa puya es que sale el humor y salen las conversaciones. Venga, es que usted la vi cagando no sé qué. Entonces, es claro, uno se ríe. Sí, es verdad. Bueno, por ejemplo, podemos darle esos tips. ¿Qué hacer cuando no tenga nada de qué hablar? No, muy cierto. Por ejemplo, ¿usted qué hace? Cuando no hay tema. Digamos, un imaginario. Sí. Primero, el imaginario. Tipo de persona puede ser, tipo de situación, ¿cierto? Porque no es que usted vaya a hablar de atacar a la persona y sea una conversación en una sala de urgencias. No la vaya a caer. Oiga, ¿y cómo le ha ido? Ese cáncer le está dando duro o algo así. Yo hago un ejemplo menos radical. No, no, pero es que es un ejemplo, güey. Hay gente que la caga. No, pero sí. O sea, ¿no le ha pasado que a veces gente que quiere entablar conversaciones se pasan desde imprudentes? Le digo algo, yo soy bueno para las imprudencias. O sea, ¿usted es imprudente? O sea, sin quererlo. Mándese con una, mándese con una. Por ejemplo, que día me encontré con una presentadora. Y me dijo, no, que quiero ir al show suyo, no sé qué. Y yo, y su marido, y oiga, sí, ve, y vas con tu esposo. Y se queda seria. No, es que ya nos separamos. Pero mire que eso, aunque puede ser imprudencia y no, porque a la larga tal vez ella pudo sentirse bien en su foro interno. Porque si es presentadora, me imagino que el hecho de que ella se hubiera divorciado era algo Vox Populi. La mayoría de gente debió haberlo sabido. Y ella de pronto pensó ahí tan bonito. Frey es de esas personas que no les interesa meterse en la vida de los demás. Entonces, por ende, ignora que no estoy ya casada. O sea, que no sigue los programas de chisme. Exactamente. Entonces de pronto. Pero es la gente que es. Porque si yo no puedo con la gente que sigue los programas de chisme. Aprendí a trabajar con la gente que trabaja en programas de chisme. Venga, ¿y qué? ¿Qué tal su experiencia, Frey? A Trujocito, ya que... ¿Quieren que le cuente? Sí, sí, sí. Miren, hay primicia en este capítulo. No, ahorita el último proyecto que suena en RCN se llama La esquina del chisme. Que es un formato de ficción en el que... Porque se inventan todos los chismes. No pasaron. No, o sea, son historias de vida normales. Pero varias de las cosas que dice La Negra se hizo en ficción. No, para nada, para nada. Y... Se lo juro, se lo juro. Y nosotros somos, o sea, escribimos las historias. Porque yo, o sea, tuve la oportunidad para participar ahí como escritor y como actor. Hijo de madre, lo que es tener trabajo y ser exitoso en la vida. ¿Y qué? No, pero ¿sabe qué? Es un trabajo divino el que uno quisiera toda la vida escribir y actuar. Sí, sí, eso sí. En este trabajo. Entonces estaba muy contento. Y ser compañero de La Negra Candela. Espere que allá vamos. Y pues se llamaba La Esquina del Chisme. Y además porque es un formato que rompe como los esquemas de, por ejemplo, estamos en parte de que el sitio del chisme es la tienda de la esquina. ¿Cierto? La esquina donde va, donde el tendero es el que sabe todos los chismes o le cuentan todos los chismes y es donde uno no se entera la vida de los vecinos. Y de ahí pasamos a dramatizar el chisme que estamos contando, la historia que estamos contando. Entonces era chévere porque está el sitio y está la dramatización y era el mismo elenco. Entonces era una oportunidad también actoral porque también interpretar varios papeles. Chimba, o sea, suena bacano. Bueno, y también hay como unas escenas patrocinadas donde hay un cantante invitado que eso llegó a la tienda y bueno, y se integra con los actores. Hay un comediante. Entonces también hubo la oportunidad de hacer el stand-up com. Es un formato chimba, o sea, un programa, como decirlo, entretenimiento para las tardes. Es así. Y después, bueno, entonces después, no, que es que eso viene en un formato de un contenedor de entretenimiento donde se va a complementar con el programa La Negra Candela, que La Negra Candela es un programa totalmente distinto a lo que nosotros hacemos. Pero usted se alegró cuando supo que iba a estar con La Negra Candela, ¿no? Sí, 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 ¿quién no quiere estar? No, pero digamos, digamos, todo el mundo tiene su público y La Negra Candela tiene su público. Y lo chistoso es que acá la gente dice, ay, a mí no me gustan los chismes de La Negra Candela, pero uno ve casi todas las notas de farándula. O sea, lo que hace La Negra Candela son notas de farándula. Y todos los noticieros tienen notas de farándula. A mí sí. ¿O no? Sí, sí. Todas. A mí sí. Y además sabe que odio las notas de farándula, que todo lo que ya sabemos. James le puso un like a Daniela Ospina. Sí, unas... Unas huevonas que uno ya... O sea, pues yo no los sigo, pero esas son noticias. Por ejemplo, las noticias de farándula ahorita es La Liendra viajó a Dubái. La Liendra llegó a Dubái. La Liendra lo robaron en Dubái. La Liendra se besó en Dubái con la novia. Y marica, y eso era así. Y era como si la farándula solo fuera ciertas personas, ¿no? Bueno, no tengo nada contra La Liendra, solo lo estoy tomando ejemplo. Pero era el más evidente. O ahorita la última semana sepa Colombia. Y todo el mundo está pendiente de lo que hace la vieja. Y todo el mundo tiene opinión de la vieja. Que yo sí la respaldo, que yo no la respaldo, que yo sí la quiero. Entonces a todo el mundo le gusta el chisme. Entonces yo dije, pues La Negra Candela debe funcionar porque la gente... Hay chisme real y hay chisme ficción. Entonces ese es como el contenedor que quería armar allá en RCN. Pero mi parte está en la esquina del chisme. Yo nunca... O sea, hasta el momento no he cruzado con La Negra Candela. No es su compañera. O sea, está en el contenedor, pero no trabajo con ella. Pero ya que cita la palabra chisme, aquí es puro chismoso. ¿Usted qué opina de lo de Epacolombia? No, total respaldo. Lo que... Con respecto a la condena que le pusieron, ¿sí? Obviamente, a mí me parece que lo de Epacolombia es un éxito en cuanto a resocialización. Total. En cuanto a una persona... Una persona que cogió lo malo y lo volvió bueno. Y ella con sus queratinas y todo eso, al menos tiene una vocación de cambiar. Total. Entonces por eso tiene totalmente mi admiración y apoyo, la verdad. Eso sí, ahí lo manifiesto. Yo creo que nunca he hablado públicamente del tema. Pues nunca fue santo de mi devoción, precisamente por el tipo de cosas que hacía antes. Pero tal vez lo que usted dice, no sé si la palabra sea resocializar o cómo, pero el punto está en que en efecto le dio un giro a su vida. Claro. En la que ahora está intentando hacer todo bien. Y creo yo, pues, igual a su manera. Pero me parece que eso es válido y eso debería considerarse. Y sí, resumiendo el asunto, sí se le dieron garra. Se le dieron garra con esa vaina. Pero también, por ahí me parece, no he seguido mucho el caso, pero tengo entendido que finalmente no va a purgar todos esos años que le habían dicho. Y a mí me hace reír la Epacolombia. Es que estamos... A mí me gusta hacerle... Amiga, 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 es que... Además, porque al principio, pues, claro, cuando rompió la estación de Transmilenio, no tiene... No, ahí se estuvo... Estamos aquí rompiendo la estación de Transmilenio. Y era, por ejemplo, algo que yo no sabía y me parece muy bien. Creo, tengo entendido. No sé, puede que me esté equivocando. Me lo dijeron así. Como que ella pagó por los daños de todo eso. Económicamente hablando. O sea, voy a pagar. Yo la cagué, yo lo pago. Y eso está bien, digamoslo así. Exacto. Y, o sea, ¿cómo es que a esas viejas la persiguen? ¿Cierto? Paga. Tiene vida pública. Y todos los políticos que se han robado, por ejemplo, lo de la ministra de las TIC, esos 70 mil millones en conectar un poco de chinitos y nunca los conectaron. O sea, si le parece más condenable lo de EPA y no lo otro, ahí... Ahí hay algo mal con usted. Ojo, no estamos diciendo que ella no deba pagar por lo que hizo. Es de efecto, listo. Ojo, alguna sanción, porque obviamente no se puede quedar tampoco sin nada. Pero si uno lo equipara, en efecto, el daño que hacen los otros. Y es que además, hermano, no solo para mí, no solo es los años de condena que dijeron que le habían puesto, sino que, hermano, le decían, no puse a sus redes sociales, no puede seguir vendiendo creativos. O sea, mejor dicho, hasta le estaban obstaculizando el poder seguir trabajando. En cambio, los otros manes robaron y pueden seguir además delinquiendo. O sea, puede seguir ejerciendo cargos públicos, puede seguir haciendo... Y en ese país es tan idiota que los vuelve a elegir. Total. O sea, no sé, no sé, no sé. Yo por eso no... Por eso, de verdad, a mí me dicen, ¿qué? ¿Lo de EPA Colombia? Yo no, total apoyo. Una vieja que quiere cambiar. O sea... Ahora me preocupa. ¿Sabe qué me preocupa? ¿Sabe qué me preocupa? ¿Qué le preocupa? Que es que ahora ella anunció que se quiere lanzar, creo que es al Senado o algo. Se quiere lanzar la política. Y se lo juro que gana. No, por eso no. Es que a mí no me preocupa eso. Me preocupa es que lo que dijimos alguna vez. Ella tiene ahorita buena voluntad, pero cuando llegue allá me la tuerzan. Imagínese todo. No sé, pero sí... Yo creo que vas a vender queratinas. Y hay algo que yo quiero que Freddy Beltrán confiese hoy. ¿Qué? Usted... Usted tendría su cuento con EPA Colombia, ¿cierto? ¿Que yo tenía mi cuento? Usted tendría su cuento con... ¿Que yo tendría cuento con EPA Colombia? Sí. ¡Esa risa de sí! Se puso rojito y todo. Más que cuento, a mí me gustaría que ella hiciera un show de comedia. Me parece demasiado divertida. Tiene un tic cómico... Pero de verdad, ¿no? Porque... Amigas, que yo soy empresario. A mí me hizo reír una vez. Fue mi esposa la que me muestra. Yo confieso, yo aplico lo que decimos acá. Yo, por ejemplo, no sigo influencers que no me llamen la atención y nunca veo videos de ellos, ¿sí? Yo nunca entro a ellos. Yo digo, si critico a X, pues no lo veo, simplemente. Entonces, yo nunca en mi vida entré a ver un video de EPA en tal lado. O sea, cuando yo me enteraba de cosas, era porque me enteraba, presidente, porque es tan Vox Populi que me contaba alguien. Y en este caso, mi esposa me mostró un video una vez de ella, hermano, que sí me hizo reír tanto, de verdad. ¿Cuál? que ella estaba como mostrando desde su casa nueva, mostrando como un clóset y un poco de cosas que tenía y hablando de un carro nuevo que tenía y que estaba, que había entrado a estudiar a, no me acuerdo qué universidad y a estudiar no sé qué. Me hizo reír tanto la autenticidad con lo que dijo. Amiga, yo sigo siendo ñera, pero con carro. No se mueva. Ya seguimos hablando. Aquí estaremos hasta que se acabe el café. Señoras y señores, esperemos que ese podcast ha entretenido nuestros tics. Cuando usted no tenga nada que hablar, ahora sí, Iván. Nuestro, pero usted dijo tip o tic? Tip. No, pero primero dije tic. Mi tic es que yo muevo mucho la vida. No, primero dije tic. Y no digamos tic porque hay 70 mil emborratados por ahí, 70 mil millones de boletas. No, no, es tip. No, nuestro tip, no, el primer tip. Por ejemplo, si usted empieza a hablar con una persona de esas a las que usted les pregunta y qué, cómo va todo, qué se cuenta y responde solamente bien, uy, váyase de ahí. Ahí no hay conversación que valga ni siquiera la más mínima o remota pena intentar sostener. Uy, díete esto a esa gente. Segundo, por favor, nunca respondan a preguntas de cómo están con esos clichés de bien para no preocuparlo porque eso puede purecer a la persona. Sí, es como el de bien como cuando usted era pobre. Uy, triple. Ah, no, es malo. Sí, o hay mal como cuando usted era pobre. mal cuando. Dramas de la clase. O eso de cómo estás. No, hay dándole. No, o sea, no haga chistes. Si le preguntan cómo estás, pues, responda con la verdad. Si está mal o está bien. No, mira, estoy preocupado porque es la tendencia siempre estar bien. Nunca he conocido la primera persona que me responda estoy mal. Y si está mal, eso puede dar inicio a una conversación. Digo yo. Otro de los tips que yo doy para sostener o que se amplíe una conversación es hablando muy en serio, preguntar acerca de, o sea, no solo el cómo estás, sino usted le pregunta a alguien a qué se dedica o a alguien que usted esté conociendo y le dice soy biólogo. Formular una pregunta inusitada para usted acerca de ese mundo que le es tan ajeno como la biología. Otro tip, vuelva su tragedia a comedia. ¿Qué quiere decir? Que si llega contando su tragedia así con pesimismo, que le fue mal, que llegó tarde, que la mo... No rías eso. No, yo venía acá y el carro pasó y me echó agua. Vuelva a la comedia porque usted lo vuelve tragedia, bloquea a la otra persona y es más, puede conversar más, le saca más comedia. usted puede llegar a otra. Usted llega cagado a la risa, no, me volvieron mierda al carro ahorita en su momento, eso fue una locura, verdad. Nos estrellamos y ya qué. A mí parece que el negativismo es un tip muy malo para cuando usted no tiene que hablar. Y mi último tip del día, Freddy Beltrán, si usted quiere que una conversación si está siendo adversa termine bien, por ejemplo, si usted, amigo, llega a conversar con la chica que yo dije al inicio de este podcast que era una tapia, cómasela. Ya. Más bien, no intenté hablar porque... Que ella le diga, ven, pero conversemos, no la chimba, yo quiero culiar. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros y nos vemos en una próxima hasta que se acabe el café. ¡Hasta que se acabe el café! ¡Hasta que se acabe el café! ¡Hasta que se acabe el café!